hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a este nuevo video para el canal y estamos aquí en metros de lo que ataco y vamos a jugar online pero no se me atrapé un ratito es que tenía que pensar bien que lo que tenía que decir pero bueno continuamos nuestro viaje a intentar ser buenos jugadores nada de pay to win tan siquiera un poquito pero nada de pay to win mira apenas inicio el vídeo y encontramos a alguien que me va a derrotar y este es como un pay to win porque tiene a esta no sé cómo se llama pero lo tiene en oro la nueva unidad que salió para el yunario front antiguo no sé el 10 porque sí bueno bueno que no me joden los mensajes joder gremio de verdad a me derrotaron a midori y no sólo eso que ya me joder no porque esto me tiene que pasar empieza el vídeo y pierdo en toda la cara en toda la cara pierdo no sé si van a restar a seneca por dibujar a una loli casi sin ropa vale y spen tiene a esta unidad que salió en el jupere queen voladora en oro yo ni lo puedo conseguir no julia Muy tarde para sacar las unidades Ay joder Mensajes Mensajes por doquier Otra vez Van a añadir Muchas unidades A la nueva actualización Eso va a ocurrir mañana miércoles Y yo tengo que preocuparme para Exámenes Muchos exámenes No hay descanso Bueno al menos se acerca Pero Igual tengo que Tengo que hacer un esfuerzo Vale El mismo El mismo Oro Solo dos de plata Y después tiene Una de diamante De lo que yo vi Y tiene como cuatro de oro Pero bueno No nos dejemos desilusionar No nos dejemos desilusionar Ok Vale Vale Mola mal Nada más Una mejor También que iba y ya me derrotó No sé qué nivel estaba Déjame ver Déjame ver Digo el 40 Igual que yo Entonces ¿Por qué Madre saca más rápido Las unidades? Ah bueno Tal vez por la diferencia De oro Y toda la onda Eso sí Es una gran diferencia Vale Otro Que me va a ganar Mira Hasta tiene El oso En maldito diamante Diamante La más Buscada De todos los jugadores Yo no tengo Nada En diamante Solo en oro Máximo Que he llegado Y ese es el Audio stamp Del Ralph No he llegado más Porque estaba gastando Mucha munición Y necesitaba para el United Front Vale Aquí viene El pinche Y resulta Que Muy difícil Para contrarrestar Y luego Te van a ir Saltando Con puras cosas De la nada Es que La maldita medusa No manches Mira O soy yo O no sé Casi voy perdiendo Demasiados Ve otro Que no me dan Descanso Ninguno Mira Otra es Pay to win Tiene a Alice Mentira Imagínate que Todo el pinche Boxcrank Que no regalan Ninguna puta Unidad Que sea De las más Buenas Después te dan Unidades Que no sirven Para ni vergas Esa es lamentable Para mi Me acarga Más AP Que yo No sé Díganme Que Que es tal vez Aquí bien Con la putísima Medusa Igual Puedo esperar Que cargue El especial Vaya Madre Ni siquiera A las dos Me los cargan Si Vaya 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 Con Alice Osea Y ahora Que Mira 3 de AP No me jodan 3 nivel AP No me jodan Buscar Déjame ver Las estadísticas Del juego Que a veces Es bueno Verlas Mira Tiene Nivel 49 Obviamente Me va a ganar AP De nivel 7 Osea Mira En quien nivel Está Vamos a buscar A este Este man Nivel 40 Todo Eso Vamos a ver A este si le gané No sé como Pero le gané Y teníamos el mismo Y teníamos el mismo P Pues como dije antes Exámenes Exámenes Y más exámenes Si todo sale bien Si todo sale bien Literalmente bien Tal vez continúe Continúe bien Porque a veces Es difícil Hacer estas cosas De escuela Y todo eso Y mira 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 todas Esas unidades Pay2win El man Pay2win Tiene Abatn Abatn Versión Crimson A Vicky No sé por qué Mucha gente Se muere por Vicky Ay Dios mío Y tiene Ay No sé qué otras unidades Hay otras unidades Que no son Para Que no sale como Para Pay2win Pero Son molestas Por ejemplo Comehombres Moral Eso sí Es una molestia Mira 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 Qué velocidad Qué velocidad Qué velocidad Qué velocidad Algo me dice Que tiene La recuperación Tiene la maldita Medusa Cómo es que No me di cuenta Ya valí Verga Como base La base Ya valió Verga La base Ya valió Verga Pinche Medusa Escena La cagas A cada rato Quítese Esa gente Sí que no tiene Ni piedra Para Mira Hasta aquí Voy a perder Tiene a Alice Tiene al Pez Globo Tiene A la Medusa En What the fuck Tiene hasta el Doctor En Golden El Doctor Golden En Oro Que ratas Que ratas O sea Ya no más O no sé Cómo le hacen A esta gente Como para ganar Tanta Munición Ya han estado En el juego Hace tiempo Tal vez Mira aquí viene Con la maldita Me dice Mejor Lo voy a Eso es lo que me pasa Ufff Le lastimaron a Midori Niña Ahora si saco Si saco Al Doctor Ahí está Ahí está Mira 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 Ya sacó Maldito Mira Ya me Ya me está Sacando Muchas unidades De español Hasta allá Tiene Alice Joder Ya valió Verga Mi 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 Verga Es que la maldita De Alice Hace una Una gran cantidad De daño Que no tengo Más Apenas aguanta Un poco Ya está Ya no Mira Ya tiene Dos Alice Te imaginas Lo muy frustrante Que es esto Y hasta ya Está cerca De mi base Ya no Ya no Ya no Voy a continuar Ya no voy a continuar Más Ya no Morí Ay Qué buena batalla Pero No me gusta perder XD De Ni madre Verga Yo le doy la revancha Y yo quiero terminar Quiero buscar otra partida Las manos No me funcionan bien Vale Estoy en uno No Una posición incómoda No es porque estoy incómoda Pero De verdad Tengo que tener buena Mira 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 O No sé Cómo hacerlo O cargo Más C Más AP O más No sé Estoy en duda Y ahí luego Voy a sacar la maldita Me lo sé Lo que yo sé Ahí está Ahí viene Y viene Que sobrevive La midori La midori Para que haga Y luego de sacrificio Otra vez A este Midori se va a morir De lo que yo sé Porque ya lo va a golpear Sí 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 Ya lo sabía Voy a sacar Por poco a poquito Voy a sacar Es que para detener A una Para detener A una unidad Necesito como Tres Mira Ya sacó Al doctor La cual me da Voy a sacar A la medusa Vale Recuprense Ah Ya se murió Mi marcianito Negro Mi marcianito No quiero que se muera Ahí está Ya Ahora sí Se está jugando bien Si la juego bien Esta vez Mira Mira Me ya sacó Al Ay Mensajes Ese no es mi doctor Porque no lo he sacado Todavía Ay Gané Me diste su oportunidad Todavía Esto es lo que yo sé De lo que yo sé Me dio oportunidad Vale Quiere una rematch Le voy a dar la última Estoy seguro Que va a estar Más difícil No se va a hacer El Ay Voy a hacerme El fácil Para que él me gane Nah Va a estar Así como Ahora sí Te voy a Dar La paliza De tu vida La paliza Del año Verá Ahorita Mira Ya va En serio Ya va En serio Ya va En serio Yo que me pongo Mira 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 Ya va En serio Ahorita Si va En serio Antes Antes me dio La oportunidad Ahí está Lo que yo sé Ya va a tirar La medusa En cualquier momento Combinación Cabrón de oso No seas cabrón Recupérate Ahí está Recupérate De lo que no me gusta El de la De la Yo sí No es que se muere rápido Doctor Que manco Soy Que manco Que manco Que manco Que manco Que manco Oscar El rey Que manquito Vale Este si se ve Que Quiere dar Batalla Wow Tiene alnokana De oro Vale Lo que más detesto Es de que siempre Andan Abriendo la puerta Cada rato Vale Ya va Ni beba La cagada Nunca hace falta Dame la revancha Ah joder Y yo puse Oscar de nuevo Ay Pero que Aquí si voy a morir No hay duda Alguna No hay duda Alguna Carita feliz Mis huevos De verdad Esa loli Me está empezando A Provocar Que chingado Maldito Tenía Esa Puta Unidad De mierda No te voy a dar El permiso Bingo Eso no me gusta Y no me abra Para ni Madres Ay Dios mío Como detesto Estas madres Verga De cacahuate Ahora si Valiste Ahora si Valiste Ahora si Valiste Que llegue mi Ahí está Ahí está Ahí está Otra vez Mensaje No saben Lo malo Que es Jugar Cuando Te mandan Mensajes Por el Whatsapp Bueno Pues bueno Con un mensaje Despedida XD Así Así es El mismo Sujeto Que me Enfrenté En el Terminar Bueno Pues Esto ha sido Todo amigos Espero que os haya gustado Este video Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau